Tengo miedo Es que tengo este nuevo app Donde puedes ver fantasmas Si son en el mismo cuarto Y vamos a usarlo hoy para ver si tenemos Fantasmas en nuestro nuevo apartamento Por eso tengo miedo Así que listos para buscar fantasmas En mi apartamento? Yo si soy Bueno, básicamente Este es como funciona Este es el app, no se puede verlo muy bien Dice como observador de fantasmas Y después si lo abro Dice buscando fantasmas Calibrating Ahora es como No quiero ver todavía, tengo miedo Ok, ok, básicamente es como Estás viendo como la vista del mundo desde una cámara Pero este visto va a mostrar Si hay una fantasma Eso tiene sentido, es como mira Eso es mi cuarto, pero es por un filtro Y creo que los fantasmas van a aparecer Así que vamos a como buscar en cada cuarto Para ver si en nuestra casa Tiene fantasmas Ok, listo Primero vamos a buscar mi oficina De verdad tengo miedo No, de verdad Aún no sé si yo creo en fantasmas Pero yo no quiero ver uno por mi teléfono No Oh no Pensé que era una fantasma Pero solo era esa cosa Lo vi por mi teléfono y me asustó Ok, listo Vamos a ver, ¿Por qué hay una flecha? ¿Qué es eso? Creo que solo es la puerta Parece que había algo en la puerta, no? Ok No sé cómo va a aparecer Comunicación detectado Dice No gracias ¿Qué es la comunicación? Oh, pfff De verdad Compra la comunicación What? Dice que puede transladir O como decirme Que está diciendo La fantasma Solo por un dólar y noventa y nueve centavos Pero yo quiero saber Nunca compro dinero en como cualquier cosa como Roblox Yo tomo horas terminar Roblox En vez de gastar mi dinero en Roblox Pero este yo quiero comprar No me juzgues Yo acabo de comprarlo Ahora no puedo comprar mi café hoy Porque compré cosas Transladir creo que es ¿Qué es eso? Comunicación detectado Alfred Alfredo La fantasma Está intentando comunicar con nosotros ¿Qué? No vas a decirnos ¿Qué está diciendo Alfredo? Porque yo acabo de pagar un dólar y noventa y nueve centavos Para saber qué está diciendo Alfredo ¿Este es Alfredo? Oh, oh mira este Puedes confiar en Alfredo O no confiar Oh, también puedes sacar una foto Tal vez Alfredo está al otro lado de la puerta Yo no tengo extra mano Así que Ok, está bien Qué miedo Qué miedo Qué miedo ¿Dónde está Alfredo? ¿Por qué hay una flecha? Alfredo? No Es dormido Porque necesito devolver ¿Qué? ¿De verdad? Estudio app Pues si Alfredo aparece Ahora voy a gritar creo Tal vez la flecha está diciéndonos ¿Dónde está? Comunicación detectado Está en la oficina de Jerón Baby, I'm looking for ghosts And it says it's in your office Oh, ok Aquí dice Alfredo, nuestro fantasma que encontramos Tiene treinta y tres años Ok Oh, ¿qué es eso? Ok, eso es Alfredo Alfredo está fuera de la oficina de... Voy a sacar la foto No salió en la foto ¿Dónde fue? Yes, lo tengo Qué miedo Ok, encontramos la primera fantasma en nuestra casa Se llama Alfredo, tiene treinta y tres años Y le gusta pasar tiempo afuera de la oficina de Germán Esperándole, no sé Así que ahora vamos a ver nuestro... ¿Cómo se dice? Oh, hola Copito Hola madre, parezco una silla Ahora vamos a ver el resto del apartamento Para ver si hay una fantasma Quiero saber cuántos fantasmas viven con nosotros Ok, ok Hola, ¿qué hace? ¿Alguien? ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Yo vengo en paz Es difícil ver Hay una flecha Comunicación detectada Ok, hay una fantasma en el... En el living Ok Qué miedo este app Yo sé que no sé si lo creo pero Dice... Edad... 347 años Hola, ¿cómo te llamas? No me da un nombre Wow, ¿dónde fue? Hola, estoy muy cerca Qué miedo ¿Te asiste? Tengo miedo de verdad Ok, desde ahora tenemos dos fantasmas Uno, Alfredo que vive fuera de la oficina de Germán El otro que vive en nuestra cocina área Cosa cerca de la mesa Que tiene 300 años Y no tiene nombre Así que vamos a darle el nombre Copito Cuatro Y ahora está diciéndome la flecha Que tal vez hay uno arriba Así que vamos a ver Vamos a ver arriba Hola ¿Alguien aquí? Solo es yo ¿Alguien está? No Ah, muy bien No hay una fantasma aquí Oh, y murió mi teléfono No, no, está bien Ok, no hay una fantasma arriba ¿Qué estamos mirando, Copito? De verdad no estoy inventando este Cuando yo como... Cuando yo camine así Copito estaba mirando justo en el lugar Donde este ave dijo que era les de una fantasma Y no me gusta Ok, vamos a ver si tenemos... El último cuarto es nuestro Donde dormimos Así que vamos a ver Si hay una fantasma en nuestra cama ¿Ya listos? No quiero saber Pero sí quiero a la vez Ok, listo Hay una flecha ¿Alguien está? Oh, no, 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 no No quiero ducharme y pensar Oh, no Comunicación detectada En nuestro baño En la tucha Edad nueve No me di cuenta que dice como otros datos Edad nueve Y... Ah! Ah! ¿Qué? ¿Qué es eso? Y dice que quiere venganza De verdad Ustedes vieron eso, ¿no? Está al otro lado de ese cosa en la ducha Tengo escalofríos No, no es mentira ¿Qué? ¿Tienes un amigo en el closet? No quiero ver Bueno Una fantasma de nueve Hay años que quiere venganza Eso es una toalla ¡DESAPARECO! ¡Pero sí estaba! ¡Qué bien! ¡Ah! Eso es nosotros ¿Quieres ver la última? Yo, ¿close it? Ah, fric Ah, por fric no Está bien, el closet está bien Hay un gato De verdad No sé si yo debería haber jugado este juego por ahora Porque ahora Tal vez que Ducho Estoy voy a pensar que hay un fantasma Que quiere venganza Que tiene nueve años Y está mirándome duchar No sé También hay uno ya Y uno mirándonos comer No ¡Qué bien! Bueno, eso fue el video Si ustedes te gustan o no, no me gusta Compartelo con tus amigos No olviden escuchar mi música en Spotify Y seguirme en Instagram Todos mis links están abajo Meeeeee Vistia Los amo, te doy muchos muchos besos Y pesadillas Adiós